de la democracia, mientras que una amplia mayoría de políticos de distintos sectores desplomaron su aprobación. Matías González y Antonia Kohler con el informe. Desde Patricio Elwin hasta el segundo periodo plural de Michelle Bachelet, ninguno de ellos obtuvo una aprobación tan baja. El registro histórico lo reveló la última encuesta a Plaza Pública de Cadem. Ante la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? Solo un 12% de los encuestados aprobó su gestión, mientras un 81% lo desaprobó. Una desaprobación que en el marco del estallido social había tenido su punto más bajo el 3 de octubre con 13%. Luego había subido después del acuerdo nacional por una nueva constitución. ¿Qué pasó para llegar a un 12%? Viene la dimensión de la violencia con todas las imágenes que viven la semana pasada y por lo tanto eso genera una presión. Grupos específicos que aprueban, por ejemplo, la gente más identificada con la derecha que está esperando o que siguen esperando un estado de emergencia o un estado de excepción. Al que ve al mejor político evaluado de la encuesta, Joaquín Lavín, registró un 59% de aprobación. Les digo que los diputados Jackson y Boric partícipes del histórico acuerdo constitucional. ¡Gracias! ¡Gracias!